¿Por qué digo calmar? Porque lo que están haciendo allí, todas las personas que están con Isabel, transmite sobre todo mucha paz. Hacen Tai Chi, Isabel. ¿Con el abanico? Con el abanico que estamos esta mañana y fíjense ustedes que no vamos a airearnos con este abanico, es un complemento para practicar el Tai Chi del que estamos hablando esta mañana, pero mientras ellos siguen practicando el Tai Chi, seguimos con Juan Carlos Serrato, que es el monitor instructor, estábamos hablando del Tai Chi, de las bondades que tiene para la salud, y Juan Carlos, de todos modos, vamos a ver, ¿a qué edad conviene iniciarse en el Tai Chi? Bueno, Tai Chi, la edad es a partir de los 16 años, porque los jóvenes tienen demasiada energía y meterlos ahí. ¿Y hasta los...? Bueno, aquí hay gente que tiene hasta 80 y tantos practicando, o 90 y tantos, como es el caso de China. En China están practicando hasta edades muy, muy avanzadas. Voy a hacer una cosa, Juan Carlos, voy a preguntar a Carlos, que es médico, es doctor, desde el punto de vista médico, ¿por qué es recomendable practicar Tai Chi? Este es un ejercicio que complementa y unifica de entrada lo que es la gimnasia corporal con la mental. Por lo tanto, ayuda a todo lo que es circulación y en realidad no hace falta ser profesor, es decir, que de entrada, el día uno, uno ya está ejercitando, ya que es tremendamente fácil de llegar. Y el movimiento del cuerpo total hace que se genere una serie de situaciones fisiológicas, que bueno, no es muy largo entrar, pero que favorece mucho a todo lo que es el mantenimiento, digamos, de las funciones a través del tiempo. Ajá, trabajamos cuerpo y trabajamos mente, ¿eh? Que eso también es importante. Para pararlas, esto te lleva sí o sí a eso, por eso se la denomina ahora, hay una nueva línea que la denomina medicación en movimiento. Bueno, pues lo vamos a dejar al doctor que siga practicando. Yo abro el abanico porque lo que voy a hacer, poco aire me voy a dar porque hace fresquito aquí, pero se lo voy a dar a present porque ahora nos va a estar explicando Juan Carlos, el monitor instructor, el maestro instructor de Tai Chi, exactamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, el abanico, ¿qué función tiene a la hora de hacer los ejercicios? Bueno, en Tai Chi vamos a utilizar varios complementos, que digamos son los que van a dar ciertas habilidades al practicante. En el tema de abanico, de Tai Chi, lo que nos va a aportar son una flexibilidad en las articulaciones y fortalecimiento, y si tiene problemas articulares, el Tai Chi se está utilizando en China para mejorar todo lo que son problemas articulares, de hombros, codos, rodillas. Y además, antiguamente era, digamos, una arma de defensa. Los hombres llevaban el abanico, pero terminaba en puntas, ¿no? El abanico y era un arma con el que podíamos hacer mucho daño. Escondida tenía una especie de cuchillo o cuchillo, que era con lo que al abrir el abanico con tanta fuerza, cortaba como una espada. Y por cierto, Antonio se está acercando hasta aquí, hasta nosotros, él tiene una espada ahora mismo en la mano, ¿qué está trabajando él con ese complemento? Bueno, la espada, digamos que es el arte de la caligrafía, expresado en temas filosóficos, porque tiene que ver mucho con el movimiento de la muñeca. Entonces, según los chinos, la espada, aparte de tener una mitología filosófica y vinculada con taoísmo o religiosa, también es un arma muy potente, entonces se llama el arma de los caballeros. Muy bien, bueno, no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar aquí. Esta mañana nos hemos querido acercar aquí, en el retiro, a esta disciplina que cada vez practica muchísima más gente, el tai chi. Tendríamos que probarlo, ¿verdad, Begoña Jota? Sí, muy bien. Pues nada, yo a lo mejor me animo un día de estos. Lo que pasa es que yo no sé si voy a tener paciencia. Exacto, un lentillo, ¿no? Bueno, pero está bien. A lo mejor vale incluso para eso, para empezar a tenerla. A más que verdad. 12 y 5 minutos de la mañana, vamos ahora con los deportes, porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!